Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Saludamos muy cordialmente a los seguidores de Itapúa Noticias. El mayo de descuento sigue, sigue con toda la energía aquí en el circuito comercial, invitando a la gente que venga. Es así, Froilán Armua, ¿cómo está? Buen día, Romina, a la teleaudiencia. Así es. Prácticamente ya estamos llegando al tramo final de esto, que es el super descuento de mayo por el mes de la madre. Y con un plus en este caso, porque acá estamos viendo, si la cámara va enfocando un poco, hay premios, por lo menos 80, 90 premios, que vamos a estar sorteando el lunes 31, ya en un horario a convenir a todas aquellas personas que se acercan y hacen sus compras. Se les va a estar entregando cupones y van a estar participando y pueden salir ganancioso. Hay interesantísimos premios que, gracias a las empresas y también nuestras autoridades, han donado para nuestra organización. Aquí, por ejemplo, yo sé que hay un horno eléctrico en Froilán. Sí, sí, ahí se puede ver. Está en una caja bastante grande. Y así, interesantísimo premio. Entonces, le animamos a la gente que aproveche estos últimos días. Hoy, mañana, sábado y lunes ya el sorteo. Entonces, pueden comprar a buen precio acá en el circuito comercial, con todos los protocolos, con todos los cuidados correspondientes en lo que representa a este tiempo. Y también ganar premios interesantes. Gracias. Gracias. Gracias.